El presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2016 da un viraje hacia lo social, apostando por políticas de rescate a las personas y que sientan las bases del nuevo modelo económico valenciano. Así, los ejes que marcaron el Acuerdo del Botánico están reflejados en cada una de las consejerías de manera transversal. Cabe destacar la apuesta del Gobierno valenciano por el apoyo a las personas que más lo necesitan, lo que se traslada en un incremento histórico del presupuesto en políticas inclusivas, como son la dependencia, la autonomía personal y la renta garantizada de ciudadanía, partida que crece un 35%. Además, el programa de vivienda experimenta un incremento superior del 110%. Las consejerías de Sanidad Universal y Salud Pública y de Educación, Investigación, Cultura y Deporte aglutinan el 60% del presupuesto con 10.204 millones consignados para estos departamentos. Una nueva determinación de prioridades que comporta que a la nuestra comunidad ya no hay más retallades. Se han acabado los retallades. También se produce un incremento del 23% en las ayudas y becas para comedores escolares y los fondos destinados a cooperación, intentando siempre que el gasto se ajuste a la realidad y supliendo las carencias previas de recursos. La regeneración democrática es otro de los pilares de este presupuesto, en el que por primera vez se asigna una adaptación presupuestaria a la Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, además de incrementar un 6% el presupuesto destinado a la Consejería de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Unos presupuestos que son también reivindicativos, ya que incluyen 1.300 millones que la comunidad debe recibir como transferencia de urgencia mientras no se apruebe un nuevo modelo de financiación. 1.300 millones reivindicativos de una situación injusta que afecta a 5 millones de personas. 5 millones de personas a España están maltractadas y volen que se sápiga a todos los niveles. Cubrís por los principios constitucionales que acabáis de decir y por los principios legales de la logra. Así, la Generalitat ha reordenado las prioridades de gasto apostando por la mejora de la eficiencia y la resignación de recursos disponibles, siendo una administración eficaz y responsable que apuesta por las personas. ¡Gracias!